En el duelo de Dodgers ante Cardenales, MBM Deportes platicó con Verónica González San Pedro, jugadora del equipo Dodgers y en estos momentos, única mujer que participa en la Liga Universitaria de Béisbol. La lanzadora nos platicó cómo es que inició en el Rey de los Deportes. En los cinco años empecé a entrenar con mi hermano, que jugaba en Guerreros, y ya después me metieron al equipo y pues ya, desde ahí. ¿En qué liga? En la Montalbán. La jovencita se encuentra actualmente en una preselección para representar a México en un torneo de béisbol femenil en el mes de marzo. De eso nos habló Verónica González. Hace un año, bueno dos, no me acuerdo bien, fuimos a Mérida y pues nos eligieron para la preselección. Y cuéntanos entonces, ahora qué viene para ti con la preselección, señor. En marzo tal vez vamos a República Dominicana y en junio a San Francisco. Verónica, quien en la Liga Universitaria se desempeña como lanzadora, nos comentó que también cubre la receptoría y juega el shortstop. La jugadora nos habla sobre cómo se ha sentido al momento de enfrentar a los equipos en el béisbol amateur de Oaxaca. Bien, pues al principio un poco de miedo, ¿no? Porque se ven más grandes, pero no, bien. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.